La vida no trata de encontrarte a ti mismo, la vida trata de crearte a ti mismo. Josh Bernard Shaw Somos parte de una nueva generación que busca su lugar en el mundo. Queremos ser artífices de la construcción de un camino llamado vida. Pero esta desde sus inicios nos brinda la compañía de actores fundamentales para que esos sueños, esas metas propuestas en ese sendero se hagan realidad. A lo largo de ese recorrido que emprendemos nunca olvidamos que somos personas, somos comunidad, somos trascendencia. Queremos ser una generación con conciencia social, con un espíritu científico y sobre todo queremos ser líderes que contribuyan a una sociedad mejor, que desarrollen a la luz de la ética y la fe sus valores personales. Somos Institución Educativa Distrital Miguel Ángel Gúlez. Fue en 1966 cuando llegamos acá a petición de Monseñor Germán Villagavir y a las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Empezamos la primaria que se llamó en ese tiempo la Escuela 62 para Niñas en un barrio como Carrizal que apenas se iniciaba, un barrio de invasión que apenas se iniciaba, nadie tenía propiamente casas construidas, sino algo muy provisional. Empezamos nosotras también a construir ladrillo a ladrillo lo que es el colegio. El señor arzobispo nos había construido ya la parte de clausura para que viviéramos y empezáramos a construir el colegio. El modelo pedagógico de la misericordia acoge el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la MEC, modificabilidad estructural cognitiva, considerada como un cambio cualitativo, intencionado, provocado por un proceso de mediación. El enfoque metodológico de nuestro modelo nos propone una planeación que busca ante todo el desarrollo de pensamientos inteligentes a través de diferentes etapas o fases que nos permitirán ver a, sentir con, actuar por. Empezamos con la escuela hasta 1971, fecha en que murió Miguel Ángel Buílez, Monseñor Miguel Ángel Buílez, el fundador de nuestra comunidad. Cuando él murió, yo ya había pensado en la necesidad de organizar también el bachillerato. Debía ser oficial por la carencia económica de los habitantes del barrio, pero no siendo posible, se inició en forma privada, mientras siempre con la visión de lograr su oficialización. Se le dio el nombre al bachillerato el nombre de Miguel Ángel Buílez, en recuerdo de nuestro fundador, que acababa de morir el 29 de septiembre de 1971. La misión de nuestra institución educativa propende la formación de estudiantes críticos, participativos, autónomos, responsables, que se conviertan en agentes de cambio de nuestro entorno, competentes para ingresar a la vida productiva y potencializar sus habilidades y destrezas de pensamiento que propicien su trascendencia desde la perspectiva de la pedagogía de la misericordia. La institución educativa distrital Miguel Ángel Buílez para el año 2020 será reconocida en la ciudad de Barranquilla por su labor pedagógica orientada en formar en valores y propender por el desarrollo de las competencias laborales, tecnológicas, científicas y artísticas con una identidad propia de su contexto. Hola, hoy vamos a hablar sobre los principales morales. Los principales morales garantizan la coexistencia de la comunidad educativa. Estas son responsabilidad, respeto en los riesgos, solidaridad, autonomía, respeto por los diferentes testigos y trabajos de equipo. La institución educativa distrital Miguel Ángel Buílez ha venido fortaleciendo su proyecto educativo desde todas las áreas de gestión. En los últimos años, particularmente, hemos venido trabajando fuertemente en la mejora de los procesos administrativos y de la gestión académica, partiendo principalmente del mejoramiento de la gestión de aula, de la gestión curricular, de los espacios de reflexión del modelo pedagógico y de la evaluación de los estudiantes. Es por esto que hemos venido trabajando fuertemente en el fortalecimiento de las áreas básicas evaluadas por el IFES desde la primaria y en el desarrollo de actividades de entrenamiento en las pruebas para mejorar nuestros indicadores académicos. En nuestra institución tenemos el modelo de la misericordia, de la pedagogía de la misericordia. Nuestro modelo está basado, fundamentado en la pedagogía de Jesús, que es la pedagogía del amor. Jesús, que es misericordioso, se apiada de la problemática de todas las personas y trata de que se dignifiquen como personas. Entonces aquí tratamos de resolver las situaciones que se presentan en la institución con las estudiantes, el proceso de enseñanza y aprendizaje, de resolver todas las situaciones a través de nuestro modelo pedagógico y que las estudiantes puedan aprender y mejorar sus vidas, desarrollar su proyecto de vida a través de nuestro modelo. Valores corporativos, estos hacen un aporte esencial a toda nuestra cultura institucional. La excelencia con estilo de vida, la atención personal, alto nivel académico, la formación para la vida, desarrollo de la creatividad, la educación religiosa, líderes con valores, binomios familia-institución, innovaciones educativas constantemente a través de actualizaciones. Este es mi colegio, tu colegio, nuestro colegio. Es por esto que en los últimos años hemos venido trabajando fuertemente en el fortalecimiento de las áreas básicas evaluadas por el IFES desde la primaria. Esto nos permitió en el año 2016 pasar a la categoría B del IFES y estamos seguros que en el mediano o en el corto plazo vamos a poder llegar a la categoría A. Y por qué no, es uno de nuestros mayores retos y sueños alcanzar la categoría A más y entrar a ese grupo de colegios de élite del distrito de Barranquilla. El trabajo en la jornada de primaria ha sido fundamental. Hemos fortalecido el desarrollo de las competencias en lengua extranjera y el apoyo de todos los proyectos que los docentes desarrollan ha sido fundamental en este proceso. Cierra, cerramos los ojitos y nos damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por esta tarde tan bonita que nos regalas. Gracias por el don de la vida. Tenemos cuatro pilares, cuatro pilares sobre las cuales se fundamenta nuestro modelo y son la persona, la persona debe saber ser, saber ser persona. Tenemos también la investigación porque tenemos que estar de la mano con el conocimiento, la persona debe saber conocer, saber hacer. También tenemos la comunitariedad porque el ser humano debe estar siempre en convivencia con los otros y vivir en armonía con ellos y ese sería el saber convivir. Y también tenemos la trascendencia que es donde confluyen todos los demás pilares porque ese es el propósito, que la persona donde se desenvuelva en todo lo que haga pueda trascender, pueda, las otras personas puedan percibir, puedan impregnarse de esa esencia, de ese ser humano y eso pueda ir trascendiendo a otras personas. La estudiante willista es un estudiante íntegra, líder, gestora de su educación. Es un estudiante incansable por los logros y metas que se proponga a lo largo de su vida. Tiene sus bases bien fundamentadas en valores como el respeto, la solidaridad, la bondad, la perseverancia y la responsabilidad. A partir de este año estoy acompañando al Colegio Miguel Ángel Willis en tres procesos que tiene nuestro programa. El primero es orientado a la formación disciplinar de los docentes en las disciplinas de lenguaje, matemáticas y en educación inicial. El segundo son las prácticas pedagógicas, el acompañamiento en el aula y la estructuración de saberes propios de la didáctica. Y el tercero es formación en investigación y propuestas pedagógicas basadas en el mejoramiento de las dificultades que se presentan en el aula. La institución educativa Miguel Ángel Willis, la cual es una institución de carácter público que ofrece los siguientes servicios educativos. Transición, básica primaria, media y sobre todo la media vocacional que se encuentra en este momento en convenio con el SENA, brindándole la oportunidad a los estudiantes de poder desarrollar esas competencias laborales necesarias para poder ingresar a ese campo luego de terminar sus estudios. La institución ofrece la oportunidad de una educación integral a todos sus estudiantes y propende precisamente porque éstas no solamente salgan al campo laboral, sino que sigan desarrollándose profesionalmente en las diferentes instituciones de educación superior que existen en la ciudad. En cuanto a los avances, podemos decir que la institución ha ido paulatinamente cada año mejorando los resultados de las pruebas IFES, lo cual precisamente habla del compromiso de nuestros queridos docentes, aunado indudablemente a un proceso de integración con el programa Todos Aprender, un programa del Ministerio de Educación Nacional que ha ofrecido la oportunidad a los docentes de mayor formación en el campo laboral, sobre todo en el pedagógico y ha permitido que se establezcan unos procesos de formación donde han mejorado mucho las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, básicamente de la lectura, la escritura y en matemáticas. Desde hace más de 10 años estamos articulados con el SENA comercial, en las estructuras asistencia administrativa, contabilidad y ventas. Las chicas asisten a esta capacitación en horas de la tarde. Hacemos el 50% los docentes y el otro 50% los instructores del SENA. Tengo vinculada la institución ya cuatro años, gracias a Dios. Actualmente en el Departamento de Comerciales contamos con un proyecto muy bonito que es la Feria de Emprendimiento o Feria Empresarial Builista. Allí podemos poner en práctica todo lo que tiene que ver con las asignaturas del departamento. A la par del fortalecimiento de la gestión académica, estamos desarrollando otras acciones que son fundamentales para el desarrollo de la vida institucional. Por ejemplo, la Escuela de Padres, liderada por el Departamento de Psicoorientación y un grupo de docentes, ha venido acercando muchísimo a los padres de familia a nuestra institución porque entendemos que solo con su apoyo y compañía podemos lograr muchísimo de nuestros objetivos. También estamos desarrollando acciones para que nuestros estudiantes puedan construir su propio proyecto de vida, haciéndolas entender que solo cuando tienen metas y propósitos claros pueden llegar a ser alguien en la vida. Y el uso productivo del tiempo libre a través de varios proyectos que tiene la institución, en diferentes espacios para que las estudiantes puedan desarrollar otros talentos y otras capacidades. Yo soy una builista de corazón, de pensamiento y de pasión. Estamos convencidos de que en esta institución tenemos la misión de transformar realidades. Por eso todos los días le ponemos el corazón a lo que hacemos. Somos builistas de corazón. Somos builistas de corazón. Yo soy builista de corazón. Soy builista de corazón. Soy builista de corazón. Yo soy builista de corazón. Somos builistas de corazón. Somos builistas de corazón. Somos builistas de corazón. Soy builista de corazón. Somos builista de corazón. Somos builistas de corazón. Gracias.